El Museo Diocesano de Arte Sacro de la Diócesis de Palencia Estamos en el Museo Diocesano de Arte Sacro de la Diócesis de Palencia y me encuentro con don José Luis, que es el delegado diocesano de patrimonio de aquí, de este museo. Don José Luis, cuénteme, por favor, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué importancia tiene este museo? Pues nos encontramos en la planta baja del Palacio Episcopal, que es donde está ubicado este magnífico museo diocesano, que es uno de los museos diocesanos más importantes de España. Cuénteme los orígenes, ¿de qué año data este museo? Pues este museo se inauguró en la década de los 70, pero desde el año 1973 hasta la fecha de hoy ha tenido diversas ampliaciones. ¿Y las obras que se encuentran en este museo, de qué año datan? Las obras de este museo datan desde el siglo VII, capitales visigóticos, hasta el arte moderno contemporáneo del siglo XXI. Cuénteme un poco la importancia de este museo hoy en día, aquí en Palencia. Pues la importancia es, diríamos, de cinco estrellas con la UDE, porque no solamente es un museo muy importante por la cantidad de obras, sino por las obras maestras que este museo alberga. Bueno, pues vamos a verlo entonces. Vamos a verlo, con mucho gusto. Nos encontramos en la sala de los artesonados, que es la primera sala del museo, y aunque se la conoce con ese nombre, yo creo que hay una curiosidad detrás de él. ¿Verdad que sí, José Luis? Sí, más que una curiosidad, una matización, porque tiene un artesonado y tiene tres alfárages. Y cuénteme un poco cuál es la diferencia entre estos dos elementos. Sí, la diferencia es que el artesonado es porque tiene la techumbre, forma de artesa invertida, y los alfárages son techumbres de madera policromada plana. Que son, pues este sería el artesonado. Este es el artesonado Mudejar del XVI y los alfárages son del siglo XV. Y cuénteme, en esta primera sala en la que nos encontramos, ¿cuáles son las obras más destacadas? Bueno, en esta sala todas las obras son muy importantes, pero vamos a destacar solamente tres muy importantes. La pila bautismal de Val Codero, del siglo XII, que es una auténtica joya. No solamente desde el punto de vista artístico, sino también cúltico, porque estas piezas eran para bautizar por inmersión. De acuerdo. ¿Qué más podemos ver en esta...? Pues podemos ver, ya del siglo XII pasamos al siglo XIII, una virgen, trono, que procede de Martínez de Campos, y es una virgen del siglo XIII. Virgen del siglo XIII. Y avanzamos un poco más... Y avanzamos un poquito más y nos encontramos ya con una pieza extraordinaria, una obra maestra de Felipe Pigarni del siglo XVI, Llanto sobre Cristo Muerto. Vamos a acercarnos a ver si le parece a esta pieza. ¿Se está descubriendo ágil esto? A ver, cuéntame un poquito, pues algún detalle importante de esta pieza, ¿qué sea más destacable? Pues de esta obra maestra, que representa la virgen con Jesucristo Muerto en sus brazos, María Magdalena derecha, de rodillas, con el taro de los encuentros, que es esta, después San Juan, que está en la otra parte, y los dos personajes que bajaron a Jesucristo del Calvario, José de Arimatea y Nicodemo con la crisis. Y es obra maestra por la forma de hacer tan maravillosa de Felipe Pigarni. Es un renacimiento, es del siglo XVI, y los pliegues son unos pliegues hechos de una maestría extraordinaria. Son muy suaves y sobre todo la riqueza de la policromía de los estopados. Y vemos que hay muchos colores, y se conservan perfectamente. Se conservan perfectamente, y después las lágrimas de todos los personajes, de los cinco personajes, los rostros y las lágrimas, es una belleza incomparable. Este que tenemos a nuestras espaldas es el retablo de Váscones. Cuéntanos un poco, don José Luis, la importancia de este retablo. Sí, es de Váscones de Valdivia, porque Valencia tiene tres Váscones. Y tiene una importancia histórica, cultural y artística de primer nivel. Porque aquí se refleja la sociedad de los Augsburgo, la sociedad de Vlantes. Fue hecho por artistas flamencos y nos refleja toda la sociedad artística. Y una curiosidad, hay un retrato de Erasmus de Rotterdam. A ver, ¿dónde se encuentra? Pues mira, está aquí, justamente, la cabeza del apóstol San Mateo. Es un retrato de Erasmus. Hemos pasado a la segunda sala, que es la sala conocida como la sala de los Berruguete, porque está llena de obras de este artista. Cuéntanos cuáles son las más destacadas. Pues hay siete obras maestras de Pedro Berruguete. Es pintura al óleo, sobre tabla, y con escenas relacionadas con la Virgen María. Y cuénteme, pues, por ejemplo... Pues mira, las más importantes son el nacimiento de la Virgen, los novios o pretendientes de la Virgen, la presentación de la Virgen, y sobre todo la Virgen con el niño dándole de mamá. Son obras extraordinarias, por el colorido, por el dibujo, por la distribución, por las telas, un realismo y un detallismo magnífico. ¿Y de qué siglos son estas obras? Son de finales del siglo XV. Estamos en 1495, más o menos en el tiempo del descubrimiento de América. Si tuviéramos que elegir una sola obra de esta sala, ¿cuál sería? Pues yo elegiría de esta obra, elegiría Los pretendientes de la Virgen, que me parece que es magnífica por los suelos, las telas, el dibujo, la distribución... Bueno, me quedo bueno. Muy bien. Estamos en una nueva sala y, como no, avanzamos en el tiempo, ya estamos en el siglo XVI, más o menos, y esta es la sala conocida como la de los artistas del Renacimiento Europeo. Sí, grandes maestros. Grandes maestros del Renacimiento Europeo. Cuéntame cuáles son las obras más importantes. Por las obras más importantes, es un Jean Probos que tenemos a nuestra espalda, que es finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI, un Ezeomo. Es una tabla muy importante y ha participado en las mejores exposiciones a nivel, no solamente de España, sino a nivel internacional. Este Jean Probos, que es este que tenemos aquí a la espalda. Y después tenemos otras dos obras relacionadas con el Renacimiento italiano, Andrea del Sarto, que tiene una obra aquí, La Virgen, con Jesús y con San Juanillo. Es pintura al óleo sobre tabla, de Andrés del Sarto, que fue discípulo de Rafael Sancio, en Roma. En Roma. Y tenemos una obra también de Rafael Sancio, del taller de Rafael Sancio, que es la visitación de la Virgen a su prima San Isabel. Me imagino que es una obra estrella. Una obra estrella y, además, recientemente incorporada al museo, porque antes estaba en dependencias de palacio no visitables, y ahora se la puede visitar en el Museo de San Juanillo. Pues todo un lujo para visitar aquí en el museo. Estamos en el exterior, en el patio del Palacio Episcopal. Y, José Luis, cuéntanos un poco, porque también veo que aquí tenemos obras expuestas. ¿Qué podemos encontrar? Sí, es una sala más del museo. Es una sala arqueológica, fundamentalmente. Y hay piezas muy importantes desde el siglo VII, capiteles visigóticos, estelas mozárabes del siglo X, la estrella de David, y después también tenemos restos del románico del siglo XII. Es decir, que lo más antiguo que tenemos en este museo lo encontramos aquí. Se encuentra en este patio. ¿Y qué es lo más importante? Pues lo más importante son los capiteles visigóticos, la estela mozárabe, un arco también mozárabe que hay, y capiteles que tenemos románicos. Que algunos de ellos son los que tenemos justo aquí. Que algunos de ellos son los que tenemos aquí. Es el capitel visigótico. Estamos hablando de la época de la cripta de San Antonín y de San Juan de Baños, siglo VII, la estela mozárabe. Estamos hablando de mil años, de procedimientos de muertos, que ahí es poco. Y después estamos hablando también de canecillos románicos del siglo XII. Y Valencia tiene la mayor concentración de románicos, junto con Santander y con Burgos. Pues estamos en una nueva sala, rodeados de obras, una vez más, de muchísima importancia. Pero ¿cuáles son las que destacaríamos en esta sala? Pues en esta sala destacaríamos dos. Este retablo que tenemos a nuestra espalda es un retablillo de la segunda mitad del siglo XVI que fue realizado por Manuel Álvarez, el mejor discípulo de Alonso, del gran Alonso Berruguete. Y procede de Piña, de Piña de Campos. Y el otro retablo... Y el otro retablo es un retablo dedicado a San Juan Bautista que tiene la particularidad de la pintura realizada por el colaborador, gran colaborador de Alonso Berruguete, Juan de Villoro, pintor y estofador. Y después la talla de Ortiz el Viejo, del siglo XVI, una talla extraordinaria de San Juan Bautista. Manierista, pero una fuerza tremenda. Tremenda en los brazos, en la cara, en el pelo. Es una obra maestra. Para mí, de las mejores obras que tiene el museo. Y que sería el que encontramos justo al otro lado de la sala. Justamente al otro lado de la sala, sí. Esta es una sala un poco diferente, José Luis, porque encontramos obras que no son pinturas, también hay retablos, pero vemos telas. Hablemos de estas telas que encontramos en esta sala. Sí, son telas litúrgicas del siglo XVI, XVII y XVIII. Y son telas muy importantes, son brocados de oro, son terciopelos, y sobre todo, sobre todo, que tenemos zapatos litúrgicos de los orispos. Eso parece ser que es algo muy especial. Es muy especial y muy raro encontrar zapatos pontificales de los orispos. Tenemos zapatos de los orispos del siglo XVIII, siglo XIX y siglo XX. Pues eso es algo seguro que la gente está deseando ver. Para finalizar la visita, nos encontramos en una sala donde hay obras desde el siglo XII hasta el siglo XX. ¿Cuáles son las que destacaría usted en esta sala? Obras, fundamentalmente, de oro, pedrería, de vegetales preciosos, plata, oro, pedrería. Y las dos obras más importantes son la Virgen de Desabrava, de un siglo XIII, que es un pobre espaldado, de muchas soledades, de muy pocas españolas, de España y cuatro soledades, que establecemos aquí en la espalda, la Virgen de Desabrava, y después también tenemos la corona de la Virgen de la calle, del siglo XX, un regalo de todos los valentinos, que no oro y pedrería a sus tres apóstoles. Que también es. Que también está aquí, siempre está aquí, excepto aquí de la fiesta, que está ahí. Pero palabra que tiene aquí. Claro que sí. Bueno, pues esto ha sido simplemente una pequeña muestra de todo lo que podemos encontrar en el Museo Diosesano de aquí de Valencia. Y bueno, pues invitamos a todo el mundo, existen visitas guiadas, pero aún más en julio y en agosto hacen visitas nocturnas, los viernes y los sábados. Los viernes y los sábados, meses de julio y agosto. Y desesperados, porque se está moviendo aquí en el verano, en el museo, y sobre todo, sobre todo, llena uno los ojos y el corazón de piel. Poderados de arte, nos despedimos de este museo.